Ey bebé, estás claro que esto suena brutal Y ahora busca, ahora busca una botella Todo se lo paga a ella, soltera se ve más bella Ahora, ahora Cuando tú me miras Yo solo sé que el pasado se olvida Aclaremos que oscurece Dejémonos ya de estupideces Llevamos peleando un par de meses Y ya yo te lo he dicho tantas veces Desde ya, el reggaeton 2020 con Mianic Display Te traiciono, jugo contigo y fallo Quiso creer que era ando Si el corazón te rompió Y ahora estás sola, ya no te enamoras Te vas para la discoteca y la bailas toda Y ahora busca, ahora busca una botella Todo se lo paga a ella, soltera se ve más bella Eh, y ahora busca, ahora busca otra botella Todo se lo paga a ella, soltera se ve más bella Una mujer como ella nunca se conseguiría Le hicieron una mala jugada de sangre fría Y ahora su corazón es a prueba de bala Nadie la enamora, ahora tiene el papel de mala y solo perrea A ningún bobo quiere conocer Ahora la mala cambió de papel La niña de ayer es toda una mujer Toda una mujer y perrea A ningún bobo quiere conocer Ahora la mala cambió de papel La niña de ayer es toda una mujer Y ahora busca, ahora busca una botella Todo se lo paga a ella, soltera se ve más bella Eh, y ahora busca, ahora busca otra botella Todo se lo paga a ella, soltera se ve más bella Antes era un corazón y emoji enamorada Y ahora son diablitos, sabes que es una malvada No la llames más nunca le digas nada Que eres una página que ya fuiste quemada Porque solo perrea A ningún bobo quiere conocer Ahora la mala cambió de papel La niña de ayer es toda una mujer Toda una mujer y perrea A ningún bobo quiere conocer Ahora la mala cambió de papel La niña de ayer es toda una mujer Y ahora busca, ahora busca una botella Todo se lo paga a ella, soltera se ve más bella Eh, en las mezclas DJ Vidal El, 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 el creativo DJ Cyber Show Estamos ready Si tú te vuelves loca por mí Por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces más aleja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste Yo en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes de ti Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto ¿Por qué sigues con él? Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No lo esperes de ti Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien ¿Qué pasó? Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Es que hay cosas que no sabe Si pruebas no vas a volver Oh, oh, oh Get to search Sigue con él por el tiempo que ya tienen Pero se puede acabar en un segundo Oh, sigue con él por la cosa que él no tiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes las cositas que te hicieras Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby, porque tú sí hay Me hubiera ido del party Te siento cómoda como la Torre y Fallen Party Tú queriendo oírte y él no te ve ahí Tanto alguien pero él no te hace venir, no Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Y el amor se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Figiendo que otra se puede mal Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora ya kickin' and screamin' a big toddler Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks to up They run up on us Cause they letting them max to up Memes mix Tu página mini tequera El combo Extremo Cotolay Production Me la paso quemando Con alcohol ahogándome Tratando de ya olvidarme Algún día fue mía No pienso regresar todavía En casa mi cama está vacía Ahora es que la disco se activa Contando mis días sin ti Sin ti Cae el sol y tú no estás aquí Aquí Tu foto sin en la pared No me siento muy bien ¿Cómo fue que te dejé perder? Te extraño a mi bebé Contando mis días sin ti Sin ti Cae el sol y tú no estás aquí Aquí Tus fotos siguen en la pared No me siento muy bien ¿Cómo fue que te dejé perder? Extraño a mi bebé Eh, eh, eh Ya era tarde cuando me arrepentí No sabes cuánto te sufrí Cómo te perdí Si estabas puesta pa' mí Vivo como un infeliz Ahora me toca a mí Pasar por el infierno Mi primer verano Frío como invierno Me la paso viendo los videos que grabé Tú de espaldas con la mano en la pared Diciéndome suave que no me cabe Los únicos recuerdos de la última vez Me la paso viendo los videos que grabé Tú de espaldas con la mano en la pared Los únicos recuerdos de la última vez Andando mis días sin ti, sin ti Cae el sol y tú no estás aquí, aquí Tus fotos siguen en la pared No me siento muy bien ¿Cómo fue que te dejé perder? Extraño a mi bebé Dime qué pasó esta vez ¿Por qué me llamas? ¿Será que peleas otra vez con tu novio Y te dejo con ganas? Ya te diste cuenta que Esta relación no es sana Y si tu cama está fría Puedes quedarte en la De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando De vez en cuando Tú me llamas y yo te piso Yo te saco a mi Y le vamos a dar hasta el piso No me desqueja No me interesa que te hizo Y a mí tú no me tienes, baby Que pedir permiso Tú solo caes Que aquí voy a estar hasta tarde Te tengo ganas, baby Llégale y no sale No sé por qué Tú sigues con ese cobarde Pero si a ti te gusta Entonces más que Dios te guarde Tú me amas Cuando te dan ganas Escapastele al pana Y quedarte hasta mañana Yo te hago el favor Solo mándamela a Ubi Soy tu amante Se llama la movie Donde mi papel Es un placer Todo lo que me pide Se pudir No te desesperes Que esta noche Y yo te robaré Todas las cosas Que yo te quiero hacer Yo sí te hago sentir muy bien De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando All night Baby, tú me llamas Entro a tu casa Y rápido él te llama Cuidado Recoger la cama Pa' que cuando llegue No sospeche nada Cuidado Si fui yo Si fui yo quien la cuqué Si fui yo quien la llamé Y después la calenté Mala mía Casi yo se la quité Pero ella sin galear Cayó rende a mis pies Tú y yo mirándonos Deseándonos Calentándonos Y unirá Y unirá